Bienvenidos a la escuelita del ahorro. Hoy presentamos Aprendiendo a contar mi dinero. Acá en Costa Rica utilizamos el colón y tenemos dos formas de dinero físico, es decir, dinero que puedes tocar con tus manos y son las monedas y los billetes. Entonces, empecemos con las monedas. Tenemos la moneda de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 colones. Con una moneda de 5 colones muy difícilmente podemos comprar algo con ella. Lo mismo sucede con la moneda de 10. Pero espera, que ahorita te enseñamos cómo puedes usarlas. Pero sigamos con la moneda de 25 y 50 colones. Con estas puedes comprar un chicle o un confite. Con la de 100 colones puedes comprar un paquetito de palomitas o un helado. Por último, con la moneda de 500 colones puedes comprar varias cosas. Incluso puedes comprar todo lo que te mencioné anteriormente. Ahora sí, te pensarás, ¿para qué hay monedas de 5 y 10 colones si no puedo comprar nada con ellas? Bueno, puedes reunir varias monedas de esta denominación para obtener cierta cantidad. Por ejemplo, 5 monedas de 5 colones es igual a una moneda de 25 o dos monedas de 10 colones y una de 5 también son 25 colones. También puedes utilizar 2 monedas de 25 para hacer 50 colones y con 2 de estas haces 100 colones. Continuemos con los billetes. Tenemos el billete de 1000, 2000, 5000, 10,000 y 20,000 colones. 1000 colones es lo mismo que decir 2 monedas de 500 y con esto te puedes comprar un chocolate grande, por ejemplo. Con el billete de 2000, puedes comprar un tarrito de helado. Con 5000 colones puedes optar por una salida a un restaurante de comida rápida. Todavía nos quedan dos denominaciones. 10,000. Puedes comprar ropa como pantalón o un bolso. Y por último, con 20,000 colones te puedes comprar unos zapatos, por ejemplo. Ya que tenés claro el valor de cada moneda y billete, puedes empezar a pensar qué quieres comprarte con el dinero que recibas. Ya sea en tu cumpleaños o sin ser una ocasión especial, algún familiar te dé unas monedas. Pero claro, no necesariamente tenés que gastarlo todo. Puedes ahorrar una parte para gastarlo en el futuro. Pero ese es otro tema para otro episodio de la Escuelita del Ahorro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.